Esa es la bandera de esto. ¡Ay, me ataparon! Ya voy, ya voy. ¿Qué quiere, Agnado? ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¡Ay, por qué no entiende! ¿Qué da nada? ¿Qué da eso? ¿Qué da eso? ¿Qué da eso es mi bandera de México? ¿Dónde está tu bandera de México? ¿Qué da nada? ¿Qué hace que esa? ¿Y que usted da nada? ¿Y hubo postes nada? ¿Y lo postes que no? ¿No hay nada? ¿De qué muerda el mundo y lo vino?